el casado está muerto y su jefe de aparato policial interno que es el señor García Egea que tiene el campeonato mundial de escupidor de huesitos de aceituna es su gran mérito el escupe aceituna hueso de aceituna lo más lejos posible es campeón mundial como verán eso no sirve para lidiar con el problema español el señor casado ya fuera del debate en los próximos días va a ser echado de la dirección del partido como bien anunció Cayetana Álvarez de Toledo que recuerda era la vocera parlamentaria y casado la sacó porque así se lo pidió algún buróca tan repugnante que le molestaba la enorme inteligencia de esta mujer muy valiosa para el PP aunque tenga defectos ideológicos importantes que no vienen al caso pero el caso es que este tipo le molestaba a cualquier persona pensando se creyó que Ayuso pudiera ser molestia para él por lo menos así atizaba el segundo a bordo el secretario general tal García Egea una vez hoy se queda totalmente demostrado que Isabel y Ayuso no quiere la dirección del PP nacional ni quiere ser candidata a relevar a casado como candidato al gobierno pero este tonto creyó que como le decía en el oído el intrigante este García Egea el secretario general que Ayuso lo opacaba como también envainó a la a la a la a la señora Estralba de Toledo que lo opacaba salió de Alba de Toledo y quería salir de Ayuso y le inventan una tracalería pero de baja estofa soplada por el gabinete por el perdón por el por la gente de del gobierno de Sánchez estos imbéciles le creyeron el cuento de una intriga y de que un hermano de Ayuso había contratado y que por 300 mil euros de de ganancia unos contratos de mascarilla amigos el PSOE tiene digamos en entredicho dos o tres mil millones de dólares dos o tres mil millones de euros en negociados durante la pandemia esto era un concurso esto era una ¿cómo se llama? una venta de millón y medio de un amigo de infancia de 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 Ayuso donde un hermano de Ayuso se a a denunciar a estos imbéciles de la dirección del Partido Popular y ayer ayer cayó el cadáver de él pues está allí todavía en la oficina el cadáver de él y de ¿cómo se llama? y del y del tal García Géa el secretario general y el Judas eh alcalde de 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 ¿cómo se llama? de Madrid el Almeida que ya pacta con los izquierdistas para defender el pellejo ese alcalde que es Judas y que traicionó a Ayuso bueno también está cuidándose y hoy amaneció separándose de de Casado y de y de García Géa así que lo que viene ahí es una reconstrucción de la dirección del PP que viene sufriendo un retroceso y que Vox ha ido ganando esos espacios hay muchas encuestadoras que ya dan incluso a Vox en lo que es más probable en la próxima una próxima elección perdón un triple empate un triple empate es posible alrededor del 21 22% PP PSOE y Vox esa es la realidad actual pero la tendencia es que Vox es el que aumenta y el PP se estanga o se descalabra a partir de este enorme cimbronazo interno que le ocasiona la estupidez de Casado este van a poner allí al señor Feijó el jefe de la comunidad de de Galicia a la cabeza del partido tienen que hacer un congreso extraordinario y ahí es la hora de la venganza porque el tema no es nada más Casado Ayuso el tema es que todos los que en Vainó Casado se van a coaligar contra él pero pretenderán volver a la lucha política la gente de Aznar la gente de como se llama de Rajoy no sé cuántas masias internas y por supuesto las que están llamadas a defender el pellejo contra el ascenso de Vox pero es que Vox también es imposible que lo puedan frenar en Castilla y León donde se necesitan 40 votos para gobernar y el PP acaba de sacar 31 Vox tiene 12 el partido socialista tiene 28 pero no puede 26 pero no puede apoyar al PP porque era su enemigo y si se abstuviera entonces queda ese alcalde si es que se le ocurre a Sánchez abstenerse para que Vox no entre en el gobierno de Castilla y León bueno ese presidente de Castilla y León tendría que quedar rehén del gobierno de Sánchez allí lo que va a ocurrir es que este señor este Mañueco se llama Hernández Mañueco va a pactar con Vox para poder sobrevivir en esa comunidad autónoma de este de perdón de Castilla y León porque si fracasara su investidura y le vota en contra dos veces el partido socialista y le vota en contra Vox porque no lo quieran de socio bueno entonces hay que repetir nuevas elecciones y usted puede creerme o no pero Vox ganaría esas elecciones en Castilla y León este perdería el tal Mañueco y perdería su bastión el PP allí por eso todo está digamos resumido en que lo más probable es que si haya un pacto de gobernabilidad con Vox y si es posible que siga este crecimiento rápido de Vox que ya lo pone en dos tres seis meses más adelante como primera fuerza pero como dijera Bascal hoy a mí no me interesa no nos interesa superar al PP nos interesa ser primera fuerza nacional y superar al PSOE amigo eso no está lejos el partido Vox puede superar al PSOE antes de el verano por lo menos antes de julio agosto puede ya Vox estar superando al PP al PP y al PSOE de manera que se pone entretenida la política española que es lo lamentable que Vox todavía no ha tenido el tiempo para ser una fuerza totalmente estructurada en toda la península porque Vox tendrá en el mejor de los casos en unas elecciones municipales el año que viene unas mil mil quinientas municipalidades de las cuatro cinco mil que existen en España municipios quiero decir y entonces eso es un síntoma de que todavía no tiene esa fuerza territorial de base que le permitiría una mejor gestión de gobierno pero no crea que Vox no tiene posibilidades posibilidades reales y muchas sobre todo desde que lo apoya Johanna la amiga Narda y yo